Buenos días y gracias por vuestra asistencia y bueno el motivo de la comparecencia de hoy donde me acompaña Luis Francisco García, que está aquí a mi derecha que es arquitecto y también el concejal de deporte de Fernando Gómez, es para presentarles un proyecto bueno pues bastante ilusionante yo creo para el entorno de la Sismat como es este bar cafetería que se instalará justo, que se construirá justo detrás de nuestras espaldas es un proyecto dentro del plan el de Arranace y bueno pues tiene un presupuesto de 137.000 euros con un plazo de ejecución de 6 meses, actualmente ya está en fase de licitación de hecho ya está publicado el perfil del contratante y creo que en unas dos semanas acaba el plazo para presentar las plicas, las licitaciones y bueno pues consideremos que si no hay ninguna cuestión que lo perturbe pues pronto podemos ver realidad esta cafetería que luego también saldrá a licitación su explotación, como están en otras situaciones de la ciudad bueno al final aquí tenéis el plano, yo creo que lo mejor es que luego Luis Francisco pues os explique pero bueno para nosotros es una continuidad de apostar por el deporte, de apostar por las instalaciones deportivas sabéis que durante los últimos tiempos estamos invirtiendo bastante en todas las instalaciones deportivas de la ciudad para su mantenimiento, incluso la nueva construcción como en el campo de fútbol número 3 aquí de la Sismat que se construyeron pero también hacía falta una parte de servicios y es evidente que con la afluencia de público que tienen los campos de la Sismat, no solamente de gente de Elda sino de gente que viene a jugar de visitante pues había que poner y ordenar este servicio de bar, cafetería nosotros con esto seguimos completando estas instalaciones, esta mejora de las instalaciones y bueno con la disposición que ha diseñado el arquitecto pues también habrá mejora en el acceso sobre todo también con referencia a la pista de atletismo consideramos también que esto puede ser también una parte para mejorar el turismo o la afluencia deportiva lo que estábamos comentando, muchísimos equipos vienen a jugar de visitantes y bueno creo que también puede ser una buena imagen para la ciudad aparte de que aquí tengamos un buen servicio para la gente que utiliza diariamente que es de Elda, pero también para la gente que viene de fuera creo que cuando se juegan los fines de semana partidos de campeonatos provinciales autonómicos que viene gente de fuera pues creemos que también puede ser una buena imagen para la ciudad tener una cafetería moderna, una cafetería con su utilidad, con su accesible, con sus mejoras para el usuario y creo que también eso es importante para la atracción en la ciudad y que también los visitantes se sientan cómodos cuando vienen a nuestra ciudad y vienen a disfrutar de las instalaciones deportivas creo que era una deuda pendiente porque además tenemos muchas peticiones por parte de los deportistas y de los clubes en tener una cafetería con esta infraestructura, con este equipamiento y bueno pues yo creo que pronto la veremos vertida en realidad y que sobre todo todos y todas las disfrutemos yo por mi parte lo dejo aquí, si queréis Luis Francisco que explique alguna cuestión más en cómo ha querido afrontar este proyecto de la cafetería pues mira, el programa principal del edificio va destinado un poco a resolver una serie de necesidades que tenía el recinto deportivo y era en primer lugar dotar a un control de acceso al recinto de una conserjería que está ubicada aquí muy inmediatamente al control de acceso al recinto y a su vez poder dotar de unos servicios que sirvían tanto para la cafetería como para los usuarios o deportistas que están en el espacio deportivo entonces eso y luego a su vez era la dotación de zona de cafetería tanto cerrada como abierta la posibilidad de tenerlo cerrado por días que no sean tan buenos y luego una terraza abierta pero siempre cubierta un poco albergando el uso que ahora tenía esta construcción por mantener esos usos que tenía el espacio deportivo aquí muy vinculado a vistas hacia el campo de fútbol que está recién renovado como los existentes y luego a su vez es un recinto que está cerrado con acceso desde el exterior como desde el interior de las esmas entonces en cualquier momento si la esmas está cerrada siempre va a poder tener uso accediendo desde el exterior a esta cafetería no solo está pensada solo para el recinto sino también para la población muy vinculada como decía el señor alcalde a la pista de alrecismo y luego un poco la organización tiene una geometría así que se va adaptando un poco a la circulación existente que existe cuando entras a la esmas porque ustedes por aquí realmente los vehículos o los peatones pues empiezan a circular en ese sentido regalamos los campos de aquí y los de aquí entonces el edificio intenta un poco adaptarse a esa circulación y básicamente el programa funcional del edificio es ese luego es la construcción intentamos que sea bastante de materiales bastante nobles pero a la vez dura con mucho hormigón visto y acero mucho acero que también buscaba integrarse en el diseño de toda esa estructura de acero de la pista de atletismo de la estructura de acero de las dos campos de fútbol y es un poco en lo que está basado en el diseño para el resto de Gracias.